Este, ya pues según el venir del tiempo, creó aquí una devoción al niño Jesús, era de un señor que se llamaba Arceño Amay, él tenía al niñito en una casita pobre así de pajita, y como el niño comenzó a obrar muchos milagros a todo el barrio aquí, no solamente al barrio, sino a personas también así de afuera que le tenían devoción, y de ahí de poco a poco fuimos creando nosotros esa fe al divino niño Jesús, en donde ya hace unos 20 años que también construimos aquí una capilita ya, una capilita ya grande donde ya se veneraba al niño Jesús. ¿De adobe me parece que era? Era de adobe, sí, eso construimos ya, y de ahí pues nuevamente fue creciendo ya más la devoción, la fe al niño, ya se emprendió a hacer romerías a Loja de aquí, y aquí se va cada año a las fiestas del 25 de enero, entonces de aquí sale el 23 a Loja, y de ahí nuevamente viendo que la capilita era un poco más, muy pequeña, que no cabía para todos sus devotos que tenían, pues entonces se hizo de nuevamente. O sea que el padre del tambo, el padre Luis Díaz, nos puso en un proyecto de que era la capilita muy pequeña y de que pudieran hacer una capilita más grande. Entonces pusimos en eso la obra de aquí de las señoras síndicas, quien también pusieron su mano como primer brazo para levantar la capilita, y ahora ya estamos en esta, en esta estructura ya más o menos ha levantado ya casi terminada de todo. ¿Ya están haciendo los acabados? Sí, ya pues ya vamos ya avanzando bastante con la colaboración, hasta aquí está con la colaboración toda la gente de afuera, los devotos de afuera, y por parte así todavía de aquí del centro solamente estamos así ayudando con trabajito nomás. ¿Mano de obra? Sí, mano de obra, sí. Sí, el diseño, pues eso acudieron de aquí las señoras síndicas al municipio de Catamayo, para que les dieran un diseño de la iglesita que se iba a construir, y de ahí también la señora alcaldesa también nos apoyó también con la piedra, lo que es arena engrumerada, arena fina, para seguir trabajando, haciendo ya las columnas de un principio. Sé que de aquí también puso parte también de la junta parroquial, también con las máquinas que nos ayudaron también a la excavación de los huecos para parar las columnas, y con ellos también nos han ayudado. ¿Qué recuerda usted de los favores de algún milagro que haya realizado el niño Jesús aquí en este lugar? Sí, verá, aquí casi la mayor parte, en primer lugar, pues fue conmigo, que también me puso la mano también un poquito, a veces como uno cuando no se tiene la devoción mucho o la fe, a veces variamos también, pero cuando ya sentimos algo que las imágenes también obran, entonces uno ya se viene también a poner más la fe, y a crear ese amor también a las imágenes. Verán, yo les cuento como un ejemplo de que tenía yo bastante ganadito, así buenas vacas de leche, y cuando llegaba a la fiesta de aquí del niño Jesús, había bastante gentecita, así la familia, todo que llegaba. Entonces yo digo, ahora no les voy a dar la leche ni quesillo para la fiesta, para ver qué es lo que pasa. Ya, y apenas hubo como unos ocho días que faltaba para la fiesta, oiga, se me mueren dos terneros de las mejores vacas. Ya, y de ahí vi que en verdad el niño Jesús sí también es medio bravito, también nos castiga un poco cuando uno está con mala voluntad. Desde ahí yo creé la devoción y también he contado sobre lo que a mí me sucedió, y para que también tengan como de recuerdo, o como ejemplo también así para los demás de la comunidad también. Son 50 años que vive usted acá, pues y también ha evidenciado cada año la magnitud de gente que viene a este lugar para adorar, si cabe el término, a esta imagen también que es muy milagrosa. Sí, ya son ya 50 años. Antes no había mucha, mucha así devoción, no se conocía todavía mucho así gente de afuera, pero ahora en día ya la gente va creando más devoción y más fe. Y ahora aquí casi es ya como la romería de la Santísima Virgen del Cisne, que cuando sale a Loja y viene de Loja lo mismo. ¿Esa romería lo realizan por la vía o tienen algún camino especial? De aquí se va por las aradas, a pie. Él se va a pie por las aradas y se regresa a pie también de Loja por las aradas también. O sea que es una romería que se ha creado desde anteriormente. Yo no recuerdo de qué año sería, pero bueno, han creado esa romería, sí. Porque antes, como no había sacerdotes aquí en el tambo, había que ir a Catamayo, entonces aquí se le iba a pasar la mesita en Loja, en la catredal, así. Y por eso es lo que ya se creó. Claro que aquí también ahorita tenemos a sacerdote en el tambo, todo eso. Pero la romería, eso sigue tradicionalmente creciendo más. Sí, todos los años a año va creciendo más. Y tenemos que irnos mismos porque la devoción tenemos así de ir a Loja.